Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y llenarlo de tu amor haz que aceptar con el alma sentirás tu corazón que te verás sobre el mar oh divino salvador cielo, estrellas, mar y tierra todo, todo pasará solo tu palabra en el amor los libros tú habrás tu palabra salvador es verdad, es vida, es luz que ilumina toda hora hasta donde te halles tú haz que tenga yo la honra te llevarás siempre tu cruz y alcanzar así la gloria con temor abrigas tú cielo, estrellas, mar y tierra todo, todo pasará solo tu palabra eterna por los signos tú habrás tu palabra santa y brindar Jesús de tu Espíritu cuando llega el alma herida le da alivio, le da paz todo aquel que la recibe nunca, nunca, nunca morirás porque tú quieres ser viva por toda la eternidad cielo, estrellas, mar y tierra todo, todo pasará solo tu palabra eterna por los signos tú habrás Dios del Señor